Hola amigos, soy María Andrea Telo, esta vez en la ciudad de Musa y Cochabamba, y me presento Otting House, por lo que tienes mi línea de comer, lo que se llama Mi Cosmetics, by María Andrea Telo, lo cual es un producto americano de excelente calidad. Estoy muy contenta y satisfecha de haber venido, dado que hemos venido por sus exigencias y requerimientos de la primera fecha de urgenio. Hemos hecho un trabajo personalizado por acá, una de las personas que se vieron 5 años, durante 2 días consecutivos, para poder ver todo lo que son tendencias de maquillaje actuales, maquillaje que se está utilizando en el mundo entero, porque ahora en el alcance, gracias a 4, se cuenta que al alcance la mujer argentina. Quiero comentarle que Mi Cosmetics ha sido el maquillaje oficial de Bolivia Moda en Santa Cruz, lo cual ha ido a guiado durante 4 noches consecutivas a más de 35 peñas magníficas de Pablo Marzalina, un trabajo bastante arduo, sin embargo, no permitió, gracias a esta doctrina, mostrar todas las tonalidades que tenemos, ya que Mi Cosmetics es una amplia gama de productos, y bueno, también pudimos marcar tendencias, ver todo el protagonismo de los labios, el tema de la piel que se vea súper lúcida, que no se noten impercaciones en la pasarela, y bueno, muy contenta, va a ser dentro de dos semanas, va a ser Bolivia Moda en Cochamba, y veremos también, por eso, la misma suerte, poder maquillar a todas las bellas magníficas, para este evento, esta vitrina tan importante, la vitrina más importante en cuanto a moda te dejo. Un beso grande, soy María Hernández, y los espero de nuevo.